Muy buenas a todos gente, bienvenidos al canal de TG Racing Team Yo soy Josete y os traigo un nuevo vídeo sobre las diarias Hoy nos vamos al circuito de Sardeña A Nos vamos con el Genesis de Grupo 3 Así que nada, como siempre hacemos Una vuelta guía Os voy diciendo referencias frenadas, en que marcha salir Como salir, etc Y luego os dejo la vuelta sin ningún corte Así que, vamos tío Vale pues gente, estamos aquí con la vuelta guía ¿Vale? Antes de nada nos vamos a preparar Aquí La salida de la vuelta, ¿vale? Salimos en segundo de la horquilla Pero con mucha precaución porque el coche patina Si salimos a fondo, así que Hay que acelerar A tres cuartos más o menos Y a partir de ahí subiendo Hay que acelerar algo, ¿vale? Aquí Vamos a cambiarle justo al final de barra Un pelinante quizás Para que el coche corra lo máximo posible Aquí Vamos a llegar a la primera referencia Que es justamente en el cartel de 100 Frenamos Frenamos por aquí Bajamos a primera Nos tiramos Y vamos a salir aquí En segunda Vamos a salir Casi a fondo Aunque el coche patine un poco Pero se puede Se puede controlar bastante bien Vamos a llegar a la siguiente referencia Que va a ser el 50 Justo al pasar el cartel de 50 Cuando nos lo veamos Vamos frenando Nos tiramos a la curva Bajamos a segunda Por aquí Aquí dejamos correr el coche un poco Y bajamos a primera Que rote Y volvemos a subir a segunda Y Lo mismo Con mucha precaución Pero Si se aceleramos a fondo Se puede controlar el coche Aquí Justo cuando pasemos el cartel de 50 Un pelo más Para adelante Frenamos un poco ¿Vale? Y dejamos correr el coche Aquí en segunda Y para acelerar Salimos en tercera Por aquí Vamos por aquí Y Hasta la línea blanca ¿Vale? Y llegamos aquí a esta recta Esta recta larga ¿Vale? Y en esta frenada La frenada más fuerte Vamos a frenar Un poco Antes del 100 Un pelín antes del 100 Más o menos por aquí Frenamos Nos abrimos por aquí Pisamos un poco el piano Bajamos a primera Y Subimos a segunda Aquí No podemos salir a fondo Porque el coche Entonces ya patina demasiado Y ya trompeamos Entonces tenemos que Acelerar poco a poco Para que el coche Salga lo mejor posible Y aquí Está con lo más difícil Del circuito Cuando termine el piano A la derecha Frenamos un poco ¿Vale? Y dejamos correr el coche Apuramos Hasta el límite Del muro Y Todo esto en cuarta ¿Vale? Y aquí Última curva Cuando empiece Móvenlo en el piano ¿Vale? Quizá un pelín más adelante Empezamos a frenar Aquí Esto será en primera Y subimos a segunda Para acelerar Y con mucho cuidado Porque el coche patina ¿Vale? Pero más o menos A tres cuartos Del gas Más o menos Sale bien el coche Y ya Terminamos por aquí La vuelta Y nada Espero que os haya gustado La vuelta Ahora os vais a tener La vuelta sin un corte Pero vais a ver Muchísimo más claro Así que nada Como siempre Gracias por Por ver la vuelta Ahora os dejo La vuelta sin un corte Así que Como siempre Dale like Suscribíos al canal Y nos vemos En la próxima Chao La vuelta sin un corte ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?